Vamos a darle la bienvenida a la doctora Analia Umpierres, ella es coordinadora de este programa que se denomina Universidad de la Cárcel, es un programa que depende de la Secretaría de Extensión de la UNICEN y están realizando una convocatoria muy especial. Analia, bienvenida a la radio del Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos de qué se trata esta convocatoria que están haciendo especialmente y que se enmarcan dentro de los objetivos que tiene el programa que coordinás. Bien, estamos haciendo una convocatoria para músicos y músicas de la región, pero básicamente que tengan algún vínculo con la Universidad Nacional del Centro, es decir, estamos buscando identificar personas que pueden ser profesionales o pueden ser personas que simplemente disfruten de la música y se junten con amigos a tocar o amigas y que estén dispuestos a hacer una presentación en un festival que nosotros hemos dado el llamar Contra Todo Pronóstico, porque son giras virtuales destinadas a personas alojadas en cárceles de la región centro de la provincia de Buenos Aires. Hicimos dos giras hasta el momento, hemos contratado músicos y músicas y algunos artistas de teatro de la región, de Tandil, de Olavarría, pero ahora estamos pensando que era interesante ver en nuestra gran masa de personas que transitan, estudiantes, docentes, no docentes, de la universidad, becarios, que pudieran llegar también con su música al interior de los espacios educativos que la universidad tiene en las cárceles de la zona centro. Analia, esta propuesta es para hacerlo de forma personal, no sé, por ejemplo, un estudiante o un contador que toca la guitarra, que canta, es para hacerlo en forma personal o juntarse con otros músicos que tengan también, como bien decías, esto de la vocación, de hacer algo tipo hobby, es para juntarse y armar algo entre todos. Podría ser que ya exista una banda, podría ser que hay un grupo que hace música, que hace tango, folclore, rock, que hace covers, y que quieran presentarse o pueden juntarse para la ocasión. Lo que nosotros estamos haciendo es una convocatoria para ver, bueno, qué nos ofrecen y ver si podemos armar un programa. A las personas que seleccionemos, los números que seleccionemos, les vamos a avisar y ellos sí nos van a tener que mandar un video grabado con mínimo tres temas, bueno, les vamos a dar las indicaciones, pero ahora lo que estamos haciendo es como un primer sondeo, pidiendo que nos informen qué tienen, qué quisieran mostrar, puede ser cualquier género, no estamos buscando un género en particular, y luego con las propuestas que recibamos vamos a seleccionar algunas, en función del tiempo que tenemos, el festival dura alrededor de una hora, y además tenemos como una etapa, digamos, de conducción y de entremez, que va llevando adelante, son dos, en este momento, dos conductores son de Tandil, Nico Massa y Millie Ballant, han conducido las anteriores, entonces tiene como una etapa también de intercambio, de amenización, y además... Claro, más de show, una parte más de show. Hay participación de público, no escucho muy bien. No, te decía, tiene como una parte más de show esto, que también, digo, no deja de formar parte de esto. Te iba a preguntar, las personas que, bueno, pueden enviar este formato digital, ¿tienen que hacerlo con temas propios? ¿Pueden ser covers? ¿Hay alguna limitante en eso? No, 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 pueden ser temas propios o pueden ser covers de cualquier género, y que tenga como, digamos, como para un espectáculo de entretenimiento, pero también de disfrute de esa música, digamos, nosotros en general buscamos repertorios más bien dinámicos, activos, que inviten a mover el cuerpo, pero no está excluido ninguno de los géneros, ningún tipo de música, digamos, básicamente es eso. Bien, Analia, acá nos consultan nuestros oyentes y televidentes. Bueno, hay dos preguntas en una. Por un lado, si es excluyente, que sean estudiantes o universitarios, que hayan pasado por la universidad, y la otra consulta que hacen, si esta participación es de forma gratuita o es paga. No, es dos cosas. Tiene que haber al menos un integrante activo en la UNICEN. Bien. Es decir, alguien que trabaje como docente, como no docente, que sea becario, que sea estudiante. Ligado de alguna manera, bien. Uno al menos, vinculado con la universidad. Eso, los que seleccionemos vamos a pagar. Es decir, esos son espectáculos pagos, porque nosotros hace un año nos presentamos al Ministerio de Cultura a un programa que se llama Punto de Cultura, y presentamos un proyecto con el que pretendíamos, pensando que la pandemia iba a terminar pronto, íbamos a hacer espectáculos. Esos espectáculos iban a ser para convocar artistas de la región, y bueno, convertimos eso en un formato virtual, y con ese fondo, digamos, del Ministerio de Cultura, lo que venimos haciendo es justamente financiando la virtualización y la contratación de los músicos. Si bien es un monto que se paga, que no es muy importante, es un reconocimiento a la labor de los trabajadores de las artes. En este caso, seleccionamos para este espectáculo exclusivamente de música. Bien. Ahora, perdón, Andrea, ¿qué pasa del otro lado? Cuando llega, esperan, estos, bueno, los que están en la cárcel, no sé si es para mujeres, también para hombres, es para todos. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cómo esperan, la expectativa? ¿Tienen este feedback? ¿Saben lo que sucede? Contanos un poquito del otro lado. Nosotros tenemos en las unidades penales, en las dos de azul, en las tres de la barría, aulas universitarias. Ahí hay estudiantes, hombres, y en las de mujeres, en azul, hay estudiantes mujeres, que van a las aulas con regularidad, y nosotros veníamos haciendo espectáculos, presentaciones, shows, diferentes tipos de géneros, diferentes tipos de propuestas, y una serie de talleres permanentes, entre los que se da cine, teatro, narración, poesía, alfabetización informática, digo, hay una oferta de talleres permanentes. Es decir, que del otro lado hay mucho interés, mucho gusto por este espacio, hemos llevado espectáculos de mucha relevancia, y otros no tanto, hemos llevado solistas y grandes conjuntos, digamos, siempre se disfruta mucho, hay poca oportunidad. La virtualidad, la virtualidad no es lo mismo que cuando va al espectáculo en sí, digamos, claramente no, para quien puede, digo, nos ha pasado de llevar espectáculos teatrales con montaje de escena, con iluminación, y haber recibido como respuesta esto que nunca habían visto teatro, y entiendo que es este teatro así, montado, como de verdad. Fue, por ejemplo, la obra de 300 maneras para escalar un muro, que la llevó de un murallón teatro. Realmente fue un montaje extraordinario, como si hubiera sido dentro del teatro. Y eso genera en los espectadores, en las espectadoras, un proceso interesante y de mucha conmoción, de mucho disfrute. No siempre todos los que nosotros quisiéramos lo ven, llegan los festivales de cine, el Festival Tandil Cine se está llevando a la cárcel en un cachito chiquitito, es un poquito, pero se lleva, y realmente todas las propuestas artísticas son muy valoradas, porque claramente son espacios como de aire. Seguro, seguro. Vamos a recordar... Sí, no, perdón, Analia, quería recordar a la audiencia que estamos dialogando con la doctora Analia Umpierrez, ella forma parte, es la coordinadora del programa Universidad de la Cárcel, que depende de la Secretaría de Extensión de la UNICEN. Bien, para tener más precisiones, ¿cuál es el lugar, cuál es la dirección, si hay un mail o algo especial para enviar lo que sería la posible participación? ¿Y en qué formato? ¿Se hace un video? ¿De qué otra manera se los pueden acercar? En principio hay un correo electrónico y nosotros les pasamos el flyer a ustedes y quieren compartirlo en algún momento. Sí, claro. El correo, voy a decirlo en memoria porque ahora tengo la máquina con el Zoom, pero es Centro Cultural El Muguito, arroba gmail, o buscan la Secretaría de Extensión de la Universidad y van a encontrar ahí la información. En Facebook, Centro Cultural El Muguito, estamos. Programa Universidad en la Cárcel en Facebook. También digo porque por ahí no anota un correo, pero lo pude identificar en la página web. Hay distintas opciones, lógico. Bueno, de la Secretaría de Extensión de la UCEN, ahí estamos. El formato en principio ahora es en un texto diciendo quiénes son, qué hacen, qué canciones proponen, y si tienen un demo, ideal, porque los vemos tocar, cantar. Y cuando llegue la etapa de selección, cuando ya tenemos definido, eso sí le vamos a pedir, ya le vamos a dar precisiones, de que van a tener que mandarnos un video con X cantidad de canciones, pero esa es la etapa ya donde pasamos la selección, y ahora lo que estamos es buscando, identificando artistas. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para mandarlo? ¿Esta primera etapa, hasta cuándo, Analia? Hasta, creo que el 18 de agosto, la verdad es que no lo tengo presente, disculpa, me reolvidé, pero es creo que hasta el 18 de agosto, es hasta después de las vacaciones, que tenemos tiempo para esta instancia, y para reenviarnos a nosotros esa información. Bien, igual en cuanto puedan, que se inscriban, que vayan averiguando, así ya van teniendo toda la información a través de los distintos y muchísimos canales que nos has mandado. Analia, te agradecemos muchísimo este paso por la radio, el canal del ECO, y bueno, seguiremos en contacto para que nos cuentes cómo ha sido esta convocatoria, y finalmente este festival llevado a cabo en las distintas cárceles de nuestra provincia. Muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto.